Soy Pablo Romo Sedano, soy defensor de derechos humanos. Los y las defensoras no están solas. Que tengan la certeza de que hay muchas personas que están atentos a la reivindicación, a la promoción y al cumplimiento de los derechos fundamentales de la vida, de la dignidad, de la libertad. De frente a la libertad, por un México donde la expresión sea libre, no silenciada. Gracias.